Buenas tardes a todos y a todas. Pues muy sencillo, este año, esta última convocatoria vamos a tener, bueno, la que está por venir, vamos a tener que distinguir entre turno libre y promoción interna. En cuanto al turno libre, no hay concurso oposición, es solo oposición. ¿Esto qué quiere decir? Que todo va a depender de lo que hagáis en el examen, en igualdad de condiciones para todos. Para los que habéis presentado, sois interinos y demás, seguro que veis que es un hándicap, pero yo diría que los que lo habéis intentado ya, ya habéis caminado, con lo cual yo lo intentaría, intentaría seguir. Y los que no, yo también lo intentaría y empezaría con ello. Las plazas, auxilio, lo tenéis en pantalla, 726, total, tramitación 855 y gestión procesal 731. 731. ¿Y cuál es la titulación que necesitáis? Auxilio, graduado en exo equivalente, tramitación, bachillerato equivalente y gestión, grado, licenciatura o diplomatura. No hay más. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos la promoción interna, que volvemos a los que ya son funcionarios de carrera, los que ya son funcionarios en ejercicio. Esos podrán hacer promoción interna, de tal manera que auxilio, los que sean auxilios judiciales, pueden ir a tramitación y los que no podrían ir a gestión, y los que sean tramitadores pueden ir a gestión procesal. No vale saltarse dos escalones, sino que hay que ir de uno en uno, siempre y cuando tengan la titulación. Está muy bien y el temario es mucho menor que el de la oposición.